Muy bien, una cuestión original. Un par de datos antes de continuar, recién nos preguntaban dónde va a ser la reunión del tema del gas. Va a ser en el consejo, bueno, ya arrancó, arrancó a 8 y media el tema del gas, donde van a estar concejales, gasistas matriculados, gente de Camusi y demás. Y después recordar que hay paro durante toda la semana del ámbito universitario. Tanto en ADUS, también se sumaban gente de la... ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿A dónde? Al control. Ya sé, no entendés nada, pero este es el programa más corto de la televisión argentina. Un programa dentro de otro, sí. Exactamente, tenemos muy poco tiempo, no sabemos qué nos va a pasar, tenemos miedo que no se echen. Yo tengo miedo de volver, por lo menos al estudio. De esto no se vuelve, pero bueno, tenemos cosas exclusivas. Mirá, presta atención, te mostramos lo mejor del mundial. Lo que nos interesa, lo bajo a Chelo. Sí, los hombres, básicamente, los más lindos. Ahí los tenemos, arrancamos, ahí lo tenemos al... Teníamos Ronaldo. El Tano Gianluca Zambrota, de Italia, lindo. Drogba, por acá, de Costa de Marfil. Bueno, con esa boquita. Iker Casillas, el arquero de España, se lleva muchas miradas. Sí, sí, sí. Muy bien, ahí está Fer muy contento. Aguantanos, Fer, dale. Fiedrich. Ah, muy rubio, muy rubio. Opa. Hay Cristian Maggio, también italiano. No, no, no. Y aquí se viene el niño Torres. Apa. Bueno, el niño poco. Nunca te agaches adelante de Drogba, por favor, te lo pido. ¿Sigamos? ¿Qué más te...? Y el Pipita igual. ¡Ay, Pipi! Sí. Y bueno, Tano también acá, Cannavaro, que ya no está en la selección, pero está en la parte de... Upa, 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 upa. ...asesoría. ¿Lo agatas en Tarlipe, no está? No, dale. ¿Y este? Cacá. Tampoco está, Cacá. No sé, el apellido no me gusta, pero él sí. Chicos, no está más, Cacá. ¿Qué onda? No está, Cacá. Chicos, no está... ¿Está chiqueado esto? No está... ¡Uh, mami! ¡Qué culo! ¡Te queremos! No, yo te curo todo. Todo. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno. Bueno, ya no nos importa más nada. Bueno, acá tenemos holandés. Van Persi, uno de los goleadores de Holanda. Sumemos un dato también. Bueno, este no nos gustó. Bueno. Chicos, este es el ranking normalito. Apa. Apa. ¿Y este? Lucas Podolsky, alemán. También de buen perfil. Y tenemos también a Rafa Márquez, de México. Me prendí todos los nombres, chicos. A ver, estos exclusivos son los más facheros del mundial. También otro italiano. Apa. Tenemos un francés. También tenemos otro... Chicos, nos quedamos sin los nombres. Chicos, nos quedamos sin los nombres. No importa, pero... ¡Ah! ¡Roleí, terminó, terminó, terminó! Bueno, tenemos que volver. Salgamos de acá. Salgamos de acá. Bueno, es el programa más corto de la televisión argentina. Te damos datos exclusivos. Y pará, no nos dejen, no nos dejen. No nos cortes, no nos dejen. Temperatura, Jamaica. Jamaica, 30 grados para el calor. Tailandia, cero. Bueno, no sé qué pasó. Chau, 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 chau. Levantan. Nos vamos, nos vamos. Bueno. Todo el colectivo las dejaban bien. Bueno, ¿cómo seremos de esto? ¿Qué hacemos? Cambiamos de cámara. Cambiamos de cámara. De arranque cambiamos de cámara. Y ahora... Mamita querida. Bueno, después no se quejen, ¿eh? Si no le hacen los aportes, no se quejen, ¿eh? No se quejen, ¿eh? No se quejen. ¿Van, ataca?